Con una visión de servicio a la comunidad, la Administración Portuaria Integral de Veracruz y la Cruz Roja se unen en esta tercera carrera Conoce tu Puerto, que se llevará a cabo el próximo domingo 8 de marzo en el interior del recinto portuario en Veracruz. Sin duda el ejercicio físico contribuye en mucho el bienestar emocional de cualquier persona y esta carrera, que se realiza por tercera vez consecutiva, promueve no solo contar con una buena salud de manera integral, sino que además impulsa que todos conozcan el recinto portuario por dentro, algo que no se ve todos los días. Serán las distancias de 5 y 10 kilómetros las que se correrán ese día. Comenzará a las 7 de la mañana, por lo cual se contará con una logística muy bien definida, donde la participación de la Benemérita Cruz Roja le da certeza de atención médica a lo largo del recorrido. En este sentido, es importante señalar que buena parte de lo recaudado en las inscripciones será donado precisamente a la Cruz Roja en su delegación Veracruz Boca del Río, beneficiando con ello a miles de personas que no solo viven, sino que se trasladan a través de ambos municipios conurbados. Por supuesto, las donaciones y su uso se encuentran a la vista. Basta tan solo con visitar las instalaciones de la Benemérita Institución, en la atención a pacientes, en su equipamiento, inclusive también en la atención a adultos mayores. Insistimos, la participación de la Cruz Roja en la tercera carrera Conoce tu Puerto asegura la atención médica a todos los participantes que lo pudieran requerir, dando la certeza a los corredores, de encontrarse en un entorno seguro en todos los aspectos, además de conocer, apreciar y disfrutar Bahía Norte, Bahía Logística, Bahía Ecológica y Bahía Sur del recinto portuario en Veracruz. Inscríbete, todavía tenemos lugares. Visita el sitio granreto con doble t punto com diagonal sitios diagonal eventos. Ahí podrás inscribir siguiendo unos sencillos pasos o también puedes visitar el lobby del edificio principal de la Administración Portuaria Integral de Veracruz, ubicado en Avenida Marina Mercante, número 210, de lunes a viernes en los horarios de 11 a 2 y de 5 a 7 de la tarde. Aprovecha el precio congelado de 350 pesos. Api Veracruz, creciendo juntos hacia el futuro. Veracruz, el puerto más importante de México. Veracruz, el puerto más importante de México. Veracruz, el puerto más importante de México.